Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sesión de cromos curiosos, de cromos raros, de cromos que quizás no sabía que existían o no te acordabas. Y bueno, como estés viendo, hoy estamos en el cromo de Aitor Osio, jugador que fue muy importante en el Sevilla, se le tiene un buen recuerdo y un buen cariño. Ganó las dos primeras Europa League con el Sevilla, creo que incluso ganó una Copa del Rey. Y después del Sevilla creo que volvió al Atleti Club, su equipo. Y bueno, es un jugador que se le tiene un buen recuerdo aquí en Sevilla.